Están viniendo turistas argentinos, básicamente de ciudades como son o provincias de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras. Esto es muy importante porque de a poco vamos reactivando la actividad del turismo. Si bien es cierto lo fuerte y lo que más nos interesa Jujuy son los turistas extranjeros, pero yo diría a grandes rasgos que un 90% son argentinos y solamente un 10% extranjeros. En este mes de julio, sobre todo estas dos últimas semanas, ya estamos preparados porque sabemos que por el tema de las vacaciones van a venir muchos turistas argentinos. Y de ahí más, en agosto que tenemos el evento de Casabinto, el Torero de la Vincha, en septiembre la fiesta de los estudiantes, y eso hace que de acá hasta diciembre seguramente vamos a tener prácticamente turistas todos los días, y eso está muy bueno porque precisamente es lo que necesitamos las agencias receptivas, lo que significa turistas e ingresos genuinos de divisas. Se abrieron vuelos transversales por primera vez y hace mucho que se esperaba esto. Ustedes están notando ya algún efecto de esto, se tiene que mantener durante tres meses, pero si la demanda es fuerte podría estar un poco más extendida esta línea. Sí, eso viene muy bien, sobre todo a Jujuy, porque hay que tener en cuenta que dentro de pocos días ya se lanza el programa Previaje, que es un programa de incentivo para el turismo interno en la Argentina, lo que va a permitir que nosotros, la agencia de viajes, podamos armar paquetes turísticos a destinos muy requeridos por los jujeños, como por ejemplo las cataratas Liguzú, como por ejemplo Mendoza y el trato de estilos.